En medio de los bosques nativos de Vilches, docentes de diversos colegios vivieron una gran experiencia. Adquirieron nuevas metodologías para enseñar ciencia y fue aquí, en este campamento de verano, Explora VA, que organiza el par Explora Maule ejecutado por la Universidad de Talca. Necesitamos ser agentes de cambio y siento que esta instancia lo permite. Decir, oh wow, necesitamos jugar, necesitamos innovar en experiencia educativa, necesitamos renovarnos también. Me sirvió mucho como para liberar prejuicios, como para crecer como persona, y a partir de eso se abre la mente, pero es increíble como se abre la mente para muchas ideas. Didácticas actividades que ofrecieron académicos y científicos de la UTALCA, además de expertos del área, que valoraron esta iniciativa. Relevante que la UTALCA esté en una actividad apuntando a cómo recauchar a los profesores de los colegios de la región, ponerlos al día y que tenga impacto. Una visita a la Reserva Altos del IRCAI, observaciones astronómicas nocturnas y charlas fueron parte de este campamento que reunió a 50 profesores de la región y de manera gratuita. La UTALCA, en su misión fundamental de vincularse con el medio, genera una serie de instancias que nos permiten articular y transferir no solo conocimientos, sino que intercambiar saberes con toda la región. A partir de ahí, estas instancias nos permiten conectarnos con los educadores de la región para mejorar la educación en la región. Fue una novedosa manera de actualizar contenidos en plena precordillera y que serán traspasados a los escolares maulinos. La UTALCA La UTALCA